Fuerza y llegó la fiesta con mi abdera Llegó la fiesta con mi abdera, allá en la playa en Macahual Iremos todos con caretas para formar un carnaval Llegó la fiesta con mi abdera, allá en la playa en Macahual Iremos todos con caretas para formar un carnaval Vamos a regresar a bailar, vamos a regresar a gozar Y ya la fiesta va a empezar, que rico, vamos a gozar Vamos, bailemos otra vez, y vamos para amanecer Vamos, brillemos otra vez, y vamos para amanecer Y es verdad que vamos a amanecer Sí, 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 no, 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 no Sí, 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 no, 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 no Y eso se llama la burra tuerta Yo tengo una burra en puerta que me da mucho trabajo Yo tengo una burra en puerta que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro se empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro se empieza a armar el relajo Cuando llegas y te montes, cuando no te pierdas una Cuando sigamos juntos, cuando no te pierdas una Y llegó De Juaná para llamarla por su nombre Puso nombre de Juana para llamarla por su nombre Y la birra condenada preguntándome y responde Que la burra condenada, preguntándome responde ¿Cuándo se aquí te monté? ¿Cuándo se te caruda? ¿Cuándo se lleguemos pronto? ¿Cuándo te doy tu pastel? Las mujeres son tan lindas para mí Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Quisiera que todas fueran para mí Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres me tienen desesperado Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Quisiera tenerlas todas a mi lado Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Y es verdad que quisiera tenerlas todas para mí Y es verdad que quisiera tenerlas 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 Y es verdad que quisiera tenerlas